El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Sabemos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me explica Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo Tú y yo el desnudo y el corazón Nos seguimos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces El que dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíces Me lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces